Bueno, sentirá un impulso espiritual, porque hablé al principio que este es un fin de semana lleno de energías angélicas, así que todo el contacto que va a tener Pisis va a ser armónico, sobre todo su regente con Marte, que le va a otorgar también una fértil imaginación, dotes artísticas, musicales, consejos. Si alguien haga actividades relacionadas con el agua o la música, salga de paseo en contacto con la naturaleza, lo va a pasar espectacular. Si es que le toca trabajar, no importa. También piense con su imaginación en los momentos felices que le vienen después de este trabajo, y en la familia, en su amor, en las cosas bellas que la vida le va a dar. Para los Pisis solteros, este es un muy buen momento para poder abrir el corazón y encontrar una persona afín a su vida. Así que aproveche este tiempo, que las cosas se van a dar favorables para usted. Así ya sabe, Patito, el amor te llega. Hay preguntas, Pedro, con Juan Luis Guerra de fondo. Tenemos a Javi que dice, hola Pedrito, soy Pisis y estoy saliendo con un chico Tauro. Él me encanta. ¿Cómo se ve la relación? ¿Hay compatibilidad o no? Saludos, Pedrito, te amo. Gracias. Mucha compatibilidad. Tiene. Para Tauro, que es tan sólido, tan terrestre, todo. Pisis le fascina. Porque Pisis le muestra un mundo que Tauro jamás se le ocurriría recorrer. Las profundidades del agua, el inconsciente, los sueños, todas esas cosas van a estar espectaculares. Es una combinación que yo admiro mucho y siempre la recomiendo. Pedro Engel, te has pasado. Muchas gracias. Que tengas un lindo fin de semana.